Lo que decimos es que vemos la historia desde la perspectiva de las masas populares, que es lo que nos interesa, en el pasado y en el futuro. Porque no vemos el pasado porque nos interesa revolver cosas viejas, nos interesa el futuro, y para que haya un futuro, ¿no?, de igualdad social, y un futuro donde los trabajadores no sean explotados ni sean discriminados, y nosotros recurremos al pasado. No se trata de ir a la historia porque nos guste el pasado, se trata de que la historia necesariamente es política. Entonces si nosotros en pocos años conseguimos que a un chico de séptimo grado se le diga que Moreno decía desgraciados aquellos países donde hay fortunas agigantadas en pocas manos porque es como el agua que se estanca y se pudre, la riqueza hay que distribuirla. Posiblemente el chico lo primero que va a hacer es un centro de estudiantes. Al día siguiente va a ser un centro de estudiantes y va a empezar a entender una serie de cosas cuando hablamos de la ley de distribución de utilidades de las empresas, por ejemplo. Desde la historiografía nacional, popular, en perspectiva crítica, desde algunas tradiciones del revisionismo, la cuestión de América Latina, del latinoamericanismo, siempre ha estado presente. En un pequeño articulito de Norberto sobre las distintas corrientes historiográficas, señala que justamente el revisionismo popular federal, el revisionismo socialista es también un revisionismo latinoamericano, latinoamericanista y no podemos entonces descuidar esta cuestión en primer término. Bienvenidos al debate, enhorabuena que los académicos, grandes cultores del apoliticismo en los 80 y en los 90 se empiecen a dar cuenta que les está empezando un poquito de luz, ¿no? por los ventanales de los claustros y que se ven obligados a salir a decir algunas cosas. Digo bienvenidos a ellos porque nosotros siempre estuvimos en este terreno de decir algo, entonces nunca le tuvimos miedo a esta polémica. La escritura de la historia es un campo de lucha. Es un campo de lucha donde no se escatiman frecuentemente de ferocidades. ¿Por qué es un campo de lucha? Simplemente porque la sociedad que nosotros intentamos reflejar con nuestro trabajo de investigación es un campo de lucha.